El Estado Federal, eso lo sabe poca gente, fue el motivo por el cual yo me opuse a que la Junta Democrática se fundiera, se uniera con la plataforma de convergencia que creó el PSOE para fundar en conjunto la Plata Junta. Cuando me lo propuso Joaquín Ruiz Jiménez, yo le dije, eso es imposible, porque tendrían que renunciar al Estado Federal. Si hay Estado Federal no hay unión ninguna, olvídate. Y me llamó Joaquín Ruiz Jiménez una semana después para decir, de acuerdo, estamos dispuestos a no poner como condición. El Estado Federal que era aceptado no solo por el PSOE, sino por la democracia cristiana. Y asombraros, ¿quién lo aceptaba también? Gil Robles, Ruiz Jiménez y Gil Robles. Y a Julia Guerra, la democracia cristiana en el País Vasco. Y a Antón Cañella, democracia cristiana en Cataluña. Es que es mi vida, es que ¿quién me va a decir lo que yo he vivido? Y yo, como dije que no, el Estado Federal era imposible y querían la unión, porque entonces había sido recibido la Junta en Estraburgo. Y yo había hecho un discurso en nombre de la oposición entera en Estraburgo, que fue un éxito. Y se apuntaron, renunciaron, pero es mentira. De ellos no hay renuncia ninguna, son palabras.